El área de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín clausuró y multó a un almacén de medicamentos ubicado por la vía de evitamiento en la parte baja de Tarapoto. La multa corresponde al 60% de la unidad impositiva tributaria, la misma que asciende a más de 3.000 soles. El establecimiento no contaba con su licencia de funcionamiento y otros documentos. Víctor López Villacorta, subgerente de fiscalización de la Comuna Tarapotina, refirió que dicha sanción es aplicada a la ordenanza municipal que señala que todo local debe de contar con su licencia de funcionamiento. Bueno, hemos encontrado esta almacén de medicamentos aquí, totalmente no tiene licencia de funcionamiento, no tiene defensa civil, no tiene absolutamente un solo documento que lo acredite como tal. Así que por lo tanto estamos procediendo de acuerdo a la ordenanza 020-2009 aplicando la ley. Así que en ese aspecto cualquier empresario que quiera poner en funcionamiento un establecimiento, lo que tiene que hacer primero su licencia de funcionamiento. Pero en este caso no hay nada, ¿no? ¿Hay una solución económica, profesor? Por supuesto. ¿En cuánto se ha hecho? Estamos hablando de un OIT, ¿no? ¿De 4.500 colgados? Más de 4.150, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Qué aducen los responsables? No aducen nada. Que no tienen tiempo para sacarlo. Pero lo que tienen que hacer es inmediatamente aplicar la ley, ¿no? Por su parte, el abogado John Tafur Puertas, asesor legal del área de fiscalización de la Municipalidad de Tarapoto, indicó que todos los negocios deben de someterse al orden y a los procedimientos. Bueno, la sanción consiste de acuerdo a la ordenanza 020, consiste en el 60% de una OIT, por ser una personería jurídica, en las cuales, en el operativo inopinado realizado, pues se ha detectado este negocio informal, que no cuenta con la licencia de funcionamiento, y más aún no tiene el certificado de defensa civil, en las cuales, pues, para que proceda a realizar su negocio, su giro, su actividad comercial. Doctor, la pregunta es, ¿cómo verificar que estos medicamentos se encuentran en buenas condiciones? Bueno, eso al respecto, se tiene que realizar un operativo multisectorial con salud, para determinar, pues, la calidad o el mantenimiento de estas medicinas. Sin embargo, nosotros, como autoridad municipal, estamos facultados, nada más, principalmente, a realizar, pues, la visita y pedir la licencia de funcionamiento. Gracias. 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 Gracias.